Vamos de nuevo, empezamos con la parte donde yo tengo más problemas porque frunto mucho el ceño y esta parte, lo que es la mirada, lo que quiero es potenciarlo un poquito tirando hacia arriba para que no tenga una mirada como triste, para que lo entendáis y lo siguiente que es donde ya me he vuelto un poquito más loco últimamente porque quiero potenciar más el pómulo, para que veáis un poco el efecto que vamos a hacer es como un poco estirar aquí y potenciarlo hacia afuera para que quede un efecto más masculino y más bonito entonces veréis ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a usar en la parte superior nuestro cóctel personalizado para que generemos eso que tú quieres, de que no se te vea la mirada tan plana que no sea triste la mirada una mirada abierta, más feliz para lo que es el tercio medio y el tercio inferior vamos a hacer como una marcación muy masculina no enfocándonos tanto en la parte de adelante, sino en la parte lateral y el efecto contouring para que la piel se estire un poco y la piel también esté más bonita entonces a la vez que lo vamos a marcar más los ángulos, pues la piel va a estar mucho mejor vale, los componentes que se usan son ácido hialurónico siempre recomendamos Juvedere Voluma, que es el que nos va a dar ese volumen que queremos en las zonas va a durar más o menos un año, año y medio esto es lo que buscaba mira que se te ve la cara abajo también más cuadrada si, por eso es sin necesidad de poner tan más está como más mono gracias, no sé si antes estaba mono, pero hay que poner unos puntos en este este se ve también es que tenemos la cara diferente a los dos lados digamos este lado lo tienes más corto está el de las fotos, este está un poco más amplio a mí me gusta más mi lado de la derecha que el de la izquierda ¿así? sí porque el lado que está más cortito es el que está todo más equilibrado a mí no me gusta eso me gusta el desequilibrio, por eso al final me pasa lo que pasa el desequilibrio en general aquí hay que meter un poco más sí, hay que poner ese vale y este yo lo paso bien aunque esté más inflamado no va a quedar como descompensado no, no, no ya es algo que estoy viendo de forma vale exacto pues vamos a mejorar el tercio inferior un poquito aquí en la mandíbula ahora sí hemos potenciado ¿tú cómo lo ves doctora? súper bueno ahora vamos a continuar con el cóctel personalizado para abrir un poco la mirada pues como veis este es el resultado final bueno en unas semanas veremos mejoría más aún como veis aquí el corte que hemos hecho que es lo que quería realizar un poco lo que era lo que es el ángulo ser más anguloso tener un corte más masculino y es lo que se buscaba y es lo que al final hemos conseguido o sea estoy súper contento y en unas semanas además os voy a mostrar el resultado final que es aún mejor es lo que tienes que hacer a la salida y y y y y Gracias por ver el video.